Estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo interinstitucional, justamente tuvimos una reunión hace 15 días atrás más o menos, donde nos comprometimos todos a hacer el trabajo en conjunto, cosa de que hoy día justamente la dirección de planificación que está a cargo del arquitecto Jorge Acuña ya está haciendo el trabajo pertinente, es más, tengo entendido de que se está realizando el trabajo no solamente en el entorno de la feria municipal sino en toda la ciudad en sí, el tema de ordenar un poquito ya que nosotros en octubre prácticamente entramos en la temporada alta, para nosotros es una temporada alta entonces queremos ordenar un poquito el tema de las veredas, ya que acá bien se sabe que en el entorno de la feria municipal la gente sacan sus mercaderías y si es posible sacan hasta a la calle, evidentemente la gente creen que sacando así de esa forma van a vender mucho más, entonces lo que estamos haciendo el trabajo la gente de planificación, la gente del arquitecto Jorge Acuña están haciendo el trabajo el hecho de notificarles a todos los comerciantes a que realmente utilicen nada más de que un pequeño espacio de la vereda y que el resto pueda dejar libre para que puedan caminar tranquilamente la gente porque de verdad a veces molesta que nuestra gente o varias personas vienen al lugar y tienen que caminar por la calle entonces ese es el trabajo que venimos realizando aquí en pos de mejorar porque esa es la situación nosotros queremos mejorar día tras día, estamos trabajando al respecto y estamos viendo resultados entonces estamos prácticamente enfocándonos en eso para que podamos hacer ese trabajo y que por sobre todas las cosas la gente, los propietarios entiendan de que la única forma de que podamos inclusive vender mucho más es liberando la vereda, que la gente puedan caminar tranquilamente tuvimos un ejemplo no hace mucho no más vinieron 40 alemanes a visitar la feria municipal y su entorno ¿qué pasó? salieron los alemanes a recorrer un poco y se encontraron con eso y realmente la persona que hablaba del español me decía esto es un problema, no se puede caminar por la calle, me decía y totalmente de acuerdo y eso con más razón todavía hizo a que el arquitecto Acuña mueva a su gente y que pueda trabajar, ayudarnos en ese aspecto aquí en el mercado municipal y su entorno y también hay que entender algo de que mucha gente ya van interpretando lo que se quiere porque realmente lo que nosotros queremos es trabajar para ellos, mejorar para ellos para que puedan vender más, sabemos muy bien de que la situación económica hoy día de nuestro país, de nuestra ciudad no es tan buena, entonces también nosotros buscamos la forma a que la gente pueda vender un poquito más, a que la gente quieran venir al mercado municipal